Una de las conclusiones fundamentales de este estudio liderado por la Universidad de Valencia es la necesidad de contemplar las diferencias individuales, los motivos y las razones de uso de la bicicleta dentro de los factores de riesgo y protección de los ciclistas. En este momento debemos concluir que no todos los ciclistas son iguales y que precisamente hay un grupo de ciclistas que tiene mayores riesgos viales que otros, entre otras cosas por la ausencia de legislación, de educación vial y de oportunidades adecuadas para utilizar este medio de transporte y explotar toda su sostenibilidad y todos los beneficios para la salud que ésta puede tener. Finalmente, es importantísimo decir que la política en América Latina debe prepararse para un auge exponencial ligado a las circunstancias actuales del uso de la bicicleta, pero además de eso para hacerlo con responsabilidad, para promover la educación y para generar dinámicas de transporte más vinculantes, más incluyentes y sobre todo más seguras que fortalezcan este tipo de dinámica de transporte que de alguna manera es el futuro del transporte más allá de la motorización que experimentamos. ¡Gracias!